¡Que me caigo! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenido a un día más! Espero que estés bien ahora en el momento difícil en el mundo de COVID-19 pero... puedo... quiero... quiero... ¡How to you! Bueno, chicos, estamos aquí... ¡Oye, qué maravilla! ¡Mira! Estamos aquí hoy para poner un pequeño detallito de... tangos. ¿Por qué, Jaime? ¡Si es que yo quiero bulería! ¡No! ¡Ponme! Vamos a hacer un poquito por tangos porque estoy chequeando y hay muchas cosas y no hay tangos. Entonces... a little for tangos. How to sing and the intention. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer unas letritas de tangos apañás sencillas y la intención para... para cerrar. Que es muy importante saber cerrar. It's very important close. How to close. ¿Ok? So... The first word sería la primera letra. Ay... Yo quiero a mi gitanita Mi gitanita a mí no me quiere Ay... Yo sé que ella quiera otro Ay 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 un griego más bonita más bonita no hay Siguiente letra que tú te pones eller frente de mí que yo me pongo para adelante y para atrás y empujar al columpio y empujar al columpio y empujar al columpio y empujar al columpio y ah y how is possible to close como podrían cerrarlo Cuando terminemos esta frase... Empúbala columpio, empúbala columpio, empúbala columpio, ya. ¡Ay, ay, 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 ay. Y ahí, ¿vale? Adiós, no es broma. Bueno, ahora lo vamos a hacer con compás. Primera letra, The First World. Remember. Yo quiero a mi gitanita, El rollo de esto, tío, el rollo de esto es que nos lo pasemos bien, ¿vale? Entonces... Y le damos un... Yo quiero a mi gitanita. ¡Ay, ay, 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 ay! Mi gitanita ni no me quiere, ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Yo sé que ella quiera otro. Ay, 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 ay. Oh, mi gitanita, mola, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Que me gusta esa reja. I love you, please, walk. One more time. Y ay, yo quiero a mi gitanita Mi gitanita a mí no me quiere Caramelito, ay, yo sé que ella quiere otro intentón Ay, 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 yo a más bonita hora Segunda letra de Second World, Jaime, Everybody Ay, 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 que tú te pones bien frente de mi sentido Que yo me pongo y pa' darle pa'lante y pa' tratorrón Y empuja la columpio, y empuja la columpio, y empuja la columpio Esa sería la segunda. La vemos otra vez, Jaime? Venga, vamos Que tú te pones bien frente de mi Que yo me pongo pa' nursing in projectile Y empuja la columpio, y empuja la columpio, y empuja la columpio, y empuja la columpio ya vale ya tenemos dos letras portamos a iris vale eso es tu voz portamos el otro día de un verde luego que comentarios y dijo una persona que tuvo tu inglés causa dolor físico a men o woman i don't know i think men put in the description no comentarios yo ingles y físic dolor causa dolor físico perdón pero es que eso ya sí estoy intentando mejorar ok tenemos la primera y la segunda letra ahora vamos a hacer la tercera me estoy poniendo gordos vamos allá la tercera sería el sentido para irnos ok y ahí terminaría jaime puedes hacerlo todo junto yes of course voy a hacerlo todo junto a ver cómo sería ponme una caña yo quiero a mi gitanita sin efecto mi gitanita a mí no me quiere yo sé que ella quiere otro ay 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 yo más más bonita no la hay que tú me pones bien frente de mí que yo me pongo para le palante y para atrás y empuja la columpio 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 ya velocidad Ahora con efecto. Pero Jaime, pero no es el efecto. ¡No! El cante tiene que tener algo de ritmo, tronco. Si no, nos aburrimos. Y no estamos en plan de aburrirnos. Necesitamos hacer ritmo. Necesitamos poner en las palabras, las ritmo y las facturas. No mucho, no mucho, pero algo. Por ejemplo, Jaime. Voy a decir un poquito de tono. No, mejor no. Ay, yo quiero a mi gitanita. Mi gitanita que no me quiere. Ay, yo sé que ella quiere a otro. Ay, 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 yo más bonita no la es. Ah, ah, ah. Que tú te pones bien frente de mí. Que yo me pongo para adelante y para atrás. Que la columpio, empuja la columpio. Empuja la columpio. Empuja la columpio. Y empuja la columpio. Y empuja la columpio. ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ole tú! Bueno, ¿cómo se queda con el cajón? ¡Ale! Oye, yo sé qué ya quiero otro no Ay, 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 ya vamo' a morir a la bola Que tú te conres bien frente de mí Que yo me pongo y pavaré pataard Empuja la colugión, empuja la colugión Empuja la colugión, empuja la colugión Empuja la colugión, empuja la colugión y bueno y hoy vídeo espero que os haya gustado el vídeo es un detallito y bueno lo quería compartir vale recordar si queréis algún vídeo personalizado enviarle email por favor take care of yourself cuidaros mucho comer bien y si os gustó el vídeo se agradece mucho que lo compartáis espero veros muy pronto cuidarse